Bien, Intendente Gino Mejida, aquí en hermosa noche de sábado con este hermoso, imponente escenario natural para la fiesta, una nueva edición del Fiesta del Minero. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estos minutitos. Hola Separo, bueno, agradecerte a vos como siempre por acompañarnos acá en Piedras Blancas. Sí, la 34 edición del Festival del Minero y bueno, me siento muy contento porque ha sido hoy un trabajo que hemos llevado adelante entre la Municipalidad y el Club Tuyango, el Club Deportivo Tuyango y hoy tenemos una excelente cartelera en el Festival del Minero y una concurrencia de público que está colmando las expectativas, ¿no? Así que en ese sentido muy, muy, muy contento por esta 34 edición del Festival del Minero y que bueno, que estoy compartiendo mi segundo festival como Intendente porque pude hacer, colaborar y estar en el primero y después vino la pandemia, vino todo el problema y bueno, hoy puedo participar con mi equipo de trabajo, que es mi equipo de cultura y de la Municipalidad de Piedras Blancas en lo que es el 34 Festival del Minero que sería como Intendente el segundo que estoy trabajando en esto. Así que la verdad, muy contento porque se ha abocado mucha gente, no era lo esperado, no pensábamos que se iba a convocar tanta gente y bueno, la gente ha respondido y ha venido a pasar una linda noche acá en el Camping Pirayú, en el anfiteatro Hilarión Cordero, un anfiteatro histórico de Piedras Blanca y el Camping Pirayú sin duda, el inicio del turismo, el inicio de Piedras Blanca, vamos a decir, ¿no? Bien, y se ve que participó toda la familia porque fue imponente también el acto de apertura con las danzas, con los chicos, con un lindo cuadro. Exactamente, ¿no? Extraordinario, extraordinario Luis, porque el inicio del festival, hoy la apertura del festival se hizo con todos bailarines locales. fueron alumnos, exalumnos de la Escuela Municipal de Danza Logulises de la Costa, alumnos de escuelas de danza privada, chicos y chicas de mi edad y mayores que se recibieron de profesores de folclore y que quizás hoy no están bailando, hoy no están ejerciendo su profesión de profesores de folclore y se juntaron todos, 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 para poder hacer la apertura del festival. O sea, la ama de casa, la empleada municipal, la empleada de comercio, la empleada, no sé, la profesional y los chicos que están hoy en la Escuela de Danza Logulises de la Costa, se juntaron todos para poder hacer la apertura. Así que muy contento por esto porque se ha hecho un gran grupo para poder hacer la apertura del festival hoy en el día de la fecha. Y en el escenario donde tiene artistas de nivel, ¿no? Recién pasó Hugo Níquel, Ariel Maidana y bueno, se espera también la de Juan Manuel Vidal, uno de los acordonistas del mayor, uno de los mejores que tenemos en el país. Juan Manuel Vidal, exactamente, un gran amigo, un gran amigo que sin duda un excelente acordonista, aparte muy buena persona que ya lo conocemos hace mucho y lo hemos convocado para este festival. Está, va a estar también el grupo Tiempos de Santa Elena, histórico, el histórico grupo Tiempos que recién estuve charlando con los muchachos y desde Tucumán traemos el folclore joven, la juventud, los mellizos días, unos pibes muy jóvenes que vienen a plasmar el folclore y vienen desde Tucumán a dejarnos su gran repertorio, ¿no? Acá al Festival del Minero. Por último, Gino, hemos hablado hace unos días nada más de la marcha de una gran cantidad de horas, pero yo el lunes ya estaba en el CPC abriendo, bueno, con anuncios de un playón para la Escuela Verdín. Sí, es así, seguimos gestionando, seguimos gestionando y el lunes abrimos la licitación para un playón deportivo para la Escuela Secundaria Nº 2 Pablo Pedro Verdín, que es la que estamos haciendo a nueva y refaccionando lo que ya estaba, ¿no? A eso le vamos a anexar un playón deportivo y justamente el otro día en esa apertura de licitación el gobernador Bordet me pregunta ahí, me pide que exponga por qué era importante el playón deportivo para Piedras Blanca, para la educación y que repase un poco de las obras que ya las hemos repasado con vos también. Y bueno, lo del playón deportivo es algo muy importante porque viene a culminar una etapa de lo que es la Escuela Secundaria, ¿no? Que estaba hecha al 50% o menos, al 40%, nosotros le vamos ahora con esta gestión de gobierno a terminar con lo que faltaba, el 50% o 60% y vamos a refaccionar la escuela que ya estaba funcionando. Y a esto le vamos a anexar, que ya era la licitación que abrimos los sobres el lunes, le vamos a anexar el playón deportivo que es algo importantísimo porque vamos a hacer ya un núcleo escolar, vamos a hacer, tenemos ahí atrás que ya lo hablábamos el otro día en ejecución el jardín maternal Manitos Traviesa, inauguramos con el gobernador Gustavo Bordet el jardín de nivel inicial, un jardín de primer nivel para los más chicos, ¿no? Así que en esto es un complejo educativo que empezamos desde el jardín maternal, la escuela primaria que también hemos estado trabajando y refaccionándola, la escuela secundaria con un playón deportivo, el jardín en nivel inicial, así que tenemos un complejo educativo, vamos a llegar a un complejo educativo que va a estar todo nuevo y todo en un solo lugar. Así que muy contento por esto y muy orgulloso que en esta gestión de gobierno hayamos podido gestionar estas obras y tantas otras más, ¿no? Que estamos en ejecución. Muchas gracias, lleno, como siempre, buena gestión. Gracias, Luis, para vos y un saludo para toda la gente que hoy ha venido al Festival del Minero y para toda la gente de la zona rural, de Paraje Rebechi, Barrio El Progreso y de acá de Piedras Blanca y hoy a cerrar la noche con Juanjo Piedra Buena, a bailar con Juanjo Piedra Buena. Así que, bueno, muchas gracias a vos, Luis.